Gracias al traerse fuera de Ferra Bonilla. Mientras tanto ya nos vamos, pero no sin antes con ustedes compartir una noticia. Este es un programa diferente al que hemos hecho en The Pisa y Corre, porque el día de hoy esta mosca nos ha dado problemas. Todo el programa, todo el programa no me ha dejado en paz. Y bueno, el chiste es que yo voy en lo personal, me quiero despedir de todos ustedes. Este es mi último día aquí en The Pisa y Corre. Pero bueno, solamente me cambio de foro. Me voy al foro vecino, ahí nos vamos a estar viendo, me voy a parar al sol con toda la alegría y con todo el ánimo y con toda la fuerza. Ahí nos vamos a estar viendo. Agradezco muchachos a todo el piso, por todo su apoyo. A toda la gente en casa, por su apoyo. A mi familia, al equipo de redacción, Jorge, Alicia. A todos ustedes muchas gracias. Fue una gran experiencia. Te seguiremos viendo, Irán, por supuesto. Nos vemos el lunes, el lunes ahí nos vemos. Así es. Y tenemos a alguien allá. ¿Dónde está? Poncho Vera. ¿Cómo están, Ove? Muchas gracias. Y da mi reconocimiento. Mi querido Poncho, pues, hacemos cambio de batuta. De estafeta, nada más. Exactamente. Yo aquí, la verdad, pues, muy contento, entusiasmado, orgulloso, ¿no? Y comprometido con toda la gente. Gracias, Andrés. Muchas gracias. A ver si sí cae la lana que está. Oigan, y bueno, pues, la verdad es que yo quiero, pues, darle como de bienvenida aquí a DPC, de mi parte. Ok. Le quiero dar gusto a todas las tías que se encuentran aquí. Sí. Y a las que están en casita. Estaban ávidas. Estaban ávidas. El buen Juanito. Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está en Sale el Sol. Como conductor invitado. Como invitado, sí, así es. Así en Sale el Sol. Muchas gracias por tu compañía. Bueno. Gracias, Juan. Mucha suerte en tu nueva etapa. Muchas gracias. Allá nos estaremos viendo. Bueno. Muy bien. Muchas gracias. Yo quiero darle la intención del día. Si lo que empieza como una simple locura, a veces se convierte en lo mejor de tu vida. Hagas lo que hagas. Hazlo con pasión. ¡Eso! ¡Eso! Vamos a estar un sol, ¿verdad? Sí, 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 pero mira. ¡Muchas, muchachos! ¡Cómo! ¡Qué chavalis! ¿Por qué no estás detrás de esta puerta? ¿Me explican? ¿Por qué? Gracias a los tres. Vamos a saludar. A ustedes ya los saludan, muchachos. Vamos a saludar, chavalis. ¿Y tú qué o qué? Oye, acabo de decir una notición. Felicidades, mi querido Ponchito. Gracias, gracias. Y tú, mi querido Iram, ya sabes que eres parte bien importante de nosotros. Somos muy buenos amigos. Digo, título personal. Y te quiero adoptar para que te vayas con nosotros a Sale el Sol. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Para que seas parte importante, como siempre lo ha sido. ¡Vete, Iram! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi rey! ¡Éxito! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos, Pappasito!